¡Hola, hola cocineros! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Josh, bienvenidos a mi canal de cocina, a la cocina con Josh TV El día de hoy vamos a preparar un plato muy rico por navidad mi gente Feliz navidad para que lo pasen con sus familiares Vamos a preparar un postre muy rico que se llama crema volteada ¡Vamos con la receta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agregamos media taza de azúcar Agregamos un cuarto de taza de agua para hacer el caramelo Hay que bajarle la llama y moverlo para hacer el caramelo Reventamos los huevos Los ponemos en la licuadora Reventamos siete huevos Va tomando punto el caramelo Licuamos los huevos Agregamos leche condensada ¡Es un saludo! ¡Pda! ¡Suscríbete al canal! ¡Ager a moritez! Así debe de quedar Echamos el licuado Ponerlo a maño maría por 40 minutos A 180 grados en el horno Ponerlo a maño maría por 40 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!